Tengo que reconquistarte, tengo que enamorarte Haré lo posible para que esto funcione Buscaré la manera, planearé una loca idea Para recuperarte, no importa cuál tonta sea Planearé un secuestro, justo en la madrugada Y con una escalera entraré por la ventana Te diré cuánto te amo y los motivos en que vengo Y justo en ese momento empezará la función Y que se arranque la banda, que me traigan las flores Que toquen cien canciones, cien canciones de amores Para que mi niña sepa cuánto aún la quiero Y que vuelva el deseo de tenerme de nuevo Este será un secuestro, un secuestro de amor De un loco enamorado y de una bella ilusión De que te quedes dentro, dentro de mi corazón Espero que esto termine y que sea una gran noche De esas que no se olvidan, que parecen novela De esas que no se cuentan por alguien cualquiera Que mi plan funcione y que todo salga bien Para que nuevamente pueda ser mi querer Y que se arranque la banda, que me traigan las flores Que toquen cien canciones, cien canciones de amores Para que mi niña sepa cuánto aún la quiero Y que vuelva el deseo de tenerme de nuevo Este será un secuestro, un secuestro de amor De un loco enamorado y de una bella ilusión De que te quedes dentro, dentro de mi corazón De que te quedes dentro, dentro de mi corazón